Y bueno, echando justamente una mirada a lo que acontece localmente, sobre todo en el aspecto educativo, pues hoy amanecemos con la noticia, señor Garrido, de un nuevo programa que pone en marcha el Infotep, justamente para impactar a un segmento de la población entre 17 y 29 años de edad, denominados los Nini, justamente porque ni estudian, ni trabajan, y que según ya se ha puesto en cifras, ¿no? El 36% de los jóvenes dominicanos no tiene empleo o se encuentra fuera de las aulas, y eso es un porcentaje bastante importante, un 36%, y que con este programa, pues, que recién empieza el Infotep, pues, según habría explicado su titular, Rafael de los Santos, pues, pretende impactar en capacitación a 1.300 de estos jóvenes en esta primera etapa, y que de esa cifra, 950 se estarán ubicando en el Gran Santo Domingo, y 350 restantes en el Ceibo, que es la provincia que ha sido escogida prioritariamente para tratarse, no por tratarse de una de las identificadas como las más pobres, para poder desarrollar la provincia a través de la inversión en los jóvenes. Además de esto, pues, pretenden otorgarle una ayuda económica que estaría promediándose en unos 400 pesos diarios para el manejo, ¿no?, de traslados y gastos básicos, muy básicos, por supuesto, de este segmento de la población. Bueno, mira, ese programa hay que felicitarlo, que se haga, me parece excelente que se entrenen jóvenes técnicos, se hagan técnicos en el interior del país, dos observaciones solamente, no me parece descabellado que le den un sueldo 12 mil pesos al mes, 300 o menos, porque 400 pesos, si son 20 días, entonces no hablamos de 8 mil pesos. Para que se dediquen y para que estudien los dos meses, tres meses, seis meses, depende del curso técnico que le estén dando, hay cursos, Infotec tiene cursos de mecánica, diésel, etc., que de pronto se toman hasta un año, creo, algunos de ellos, los que me encuentro que son muy pocos, 1.300 jóvenes en una localidad como el Ceibo, si tú afectas a 1.300 jóvenes en el municipio del Ceibo solamente, tiene un impacto importante, indudablemente. Pero a nivel nacional, 1.300 es muy poco. Si lo queremos coger como un plan piloto para ver cómo nos va, magnífico. Pero igual es muy poco. No, pero los 1.300 son 900 en el Gran Santo Domingo y los otros en el Ceibo. O sea, que son realmente planes pilotos. No, no, no. Para empezar, en la primera etapa. Tú mira la película, ¿dónde está el piloto? O sea, óyeme, no, es que es muy poco. Es muy poco, es muy poco, porque es que el Infotec maneja demasiados recursos, señores. Es el 1% de la nómina de todo el vivo que se lleva el Infotec. De todo el vivo que se lleva el Infotec. Oye, el Infotec maneja más recursos que muchísimos ministerios. Pero muchos ministerios. ¿Cuánto es el presupuesto del Infotec? ¿Tú lo buscaste? Eh, no. Yo te dije que lo buscara. Que es desobediente, esta pirata. Oh, Dios mío. Yo te dije que lo buscara. 5.000 total de gastos y aplicaciones financieras en un registro al 31 de enero de 2022. 4.966 millones. Eso fue en el mes. No, del año, para el 2022. O sea, para el 2022 tienen 5.000 millones de pesos en presupuestado. 5.000 millones de pesos. ¿Entiendes? O sea. Hasta el 31 de agosto. Tienen suficientes recursos para impactar a más de... Y tú me dirás, no, pero que ellos siguen dando los cursos de entrenamiento. Mira, hermano, recibí un curso de entrenamiento del Infotec. Es difícil y complicado. Aquí hay dos o tres empresas que están vinculadas, que están en Parque Zona Franca, que tienen a la gente ahí metida. Y los técnicos de Infotec ahí metidos. Pero el resto de nosotros, los seres humanos y de las empresas, lo que tenemos es una dificultad muy grande cuando tú pides un curso técnico del Infotec. Porque lo más sencillo que el Infotec tiene, lo cual es absurdo, lamentablemente, sobre todo para el interior del país, donde tú quieres eliminar la pobreza, es que ellos te dicen, ah, un curso de bartender. Oye, de bartender, un curso que tú tienes que buscarme 25 personas para coger el curso. Tienes que tener un cupo mínimo. Y tú dices, pero, pero, caballero, ¿cómo así? 25 personas. No, un curso de mecánica dice, tú tienes que buscarle 25 personas. ¿En serio? En el municipio del Seibo tú le vas a buscar 25 personas, de golpe, que quieran ser bartender. Pero, ¿cuánto bares hay en el Seibo para tú ponerle 25? Eso no se puede. Entonces, esas limitaciones son fundamentales. Porque, pónmelo de otra manera, mira, sacrifícate, dale el curso a 4, a 5, crea mecanismos para que esos 4 o 5 cojan un autobús, porque del Seibo a Tomayor hay 15 minutos montados en un vehículo, tú llegas del Seibo a Tomayor. Sale más costo efectivo el traslado que la instalación de un centro de entrenamiento. No, y muchas veces no hay un centro de entrenamiento, pero entonces tampoco está el traslado. O sea, ni una ni otra. Y te dicen, porque me ha pasado muchísimas veces, yo quiero habilitarle y entrenar personas de Sabana de la Mar. Ah, no, que tiene que llegar a Santo Domingo. Digo, óyeme, pero pónmelo por lo menos en San Pedro, en Alto Mayor, no, no, a Santo Domingo. Digo, ok, una vez a la semana. No, tienen que estar en Santo Domingo 4 días a la semana. Digo, no, pero es imposible, porque entonces, ¿cómo esa persona va a trabajar? No puede, ¿y dónde va a vivir eso? Por ir al Infotec por 4 horas al día, no puede. ¿Entienden? Entonces, toda esa dinámica hace que solamente los grandes centros urbanos tengan la posibilidad de recibir esa capacitación y ese entrenamiento. Y el interior del país cada vez más rezagado y olvidado. Y cada vez más pobre, y más pobre, y más pobre. Así no se puede. Felicito a Rafael Santo por ese curso, que bueno que lo estén dando. Pero 900 en la ciudad y 400 para el Seibo. Bueno, habría que ver también la población en ese rango que hay, en efecto, porque hay que recordar que hay mucha migración juvenil también de los campos. Precisamente. ¿Y cómo no la puede haber? Si tú no tienes nada que, no te puedes educar, no te puedes entrenar. Correcto. ¿Tú sabes lo que saben los muchachos que se gradúan de bachilleres de las escuelas públicas en el interior del país? Ni amarrarse los cordones. Bueno, por lo pronto este proyecto, que es un programa de habilitación técnico laboral, no solamente los estaría entrenando en varias áreas del saber técnico, como por ejemplo, estilismo, belleza, reparación de celulares, informática básica. Se habla también de confección, de áreas de banistería, de repostería, servicio al cliente. Son varias las áreas, ¿no?, de forma técnica que estaría impactando este programa. Y que además de esto, una vez estén entrenados de esta forma técnica, pues también el programa contempla una asesoría de colocación laboral. Esto es bastante interesante también porque muchas de las cosas por las cuales los jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral es porque no saben muchas veces preparar su hoja de vida, no saben prepararse para una entrevista laboral. Entonces, también esto cobra valor añadido, ¿no?, cuando además del conocimiento técnico, pues también se le prepara, se le da una formación adicional como para poder colocarse de manera efectiva en el sistema laboral. Es que tú no puedes tener empresas, Ana, en un pueblo donde tú no puedes tener gente que tú puedas emplear. O sea, la vida en los pueblos es infinitamente más económica que en la ciudad de Santo Domingo o en Santiago o en Punta Cana. Es más barato. En el Ceibo tú consigues una casa de dos habitaciones por tres mil pesos. Buenísima. De cuatro o cinco mil pesos. Aquí tú no consigues, mira, ni abajo una escalera. ¿Entiendes? Y si la consigues aquí, la consigues a veinticinco kilómetros de donde tú trabajas, que implica hora y media de tránsito mínimo y seiscientos pesos de pasaje. Entonces, no es viable. ¿Tú entiendes? Pero cuando tú eres un empresario y tú dices, yo quiero montar una empresa, yo voy a montar un taller de metalmecánica, yo voy a montar un taller de reparación de aire acondicionado. Mira, yo recojo el aire acondicionado de la Romana y me lo llevo para el Ceibo para repararlos. Y lo reparo en el Ceibo y lo traigo otra vez para la Romana y lo instalo. Que son veinticinco kilómetros. Eso es ahí mismo. Eso es lo mismo que tú decir que tú tienes el taller de mecánica en Villamella y tú le das servicio a gente que está en Naco o en Piantini. Con la salvedad de que menos el tránsito y menos la brega. Es exactamente lo mismo. Yo atiendo los aire acondicionados de todas las villas y todos los edificios grandes de la Romana. Y pongo mi taller en el Ceibo. Pero ¿y dónde están los técnicos? ¿Dónde está el personal que va a trabajar conmigo? ¿El personal de gestión administrativa? ¿Dónde están los suministros? ¿Cómo yo llevo? No, no hay forma. No hay nada. ¿Tú entiendes? No hay nada. Entonces, el Infotep no se muda para el interior, sino que todo es aquí. Y es verdad que aquí tenemos más y tenemos necesidad. Pero no puede ser así. Yo no sé por qué el Este es tan olvidado. El Este y el Sur. Siempre dicen el Sur. Pero el Sur no es el único. Porque el Este tuvo la dicha de tener una orilla buena. Y en esa orilla buena de que se montaran cuatro o cinco españoles y empezaran a vender habitaciones. Pero de aquí a allá, hermano, es un pelado. Ahí no hay nada. Ahí no hay finca de nada. Ahí no hay producción de nada. Ahí no se produce ni siquiera tomate. Ni lechuga. Las lechugas que se comen en Punta Cana las producen en Contanza. Tú puedes creer una cosa como esa. Y el arroz que se produce en Sabana de la Mar. Lo cogen, lo montan en una carretera, lo bajan de Sabana de la Mar y lo llevan a La Vega. Y a Nago, a pelarlo. Para volver otra vez por la carretera y llevarse a la Punta Cana. Es una cosa que nadie lo entiende. O sea, eso a mí hay que explicarme. La lechuga de los teles de Punta Cana le producen en Constanza. Y tiene que bajar de Constanza hasta allá. Parecería que nosotros no tenemos llanura donde sembrar un poquito de lechuga. Y de tomate. En Barcelona, ¿qué se llama? De tomate de Barcelona. Hay hoteles de Barcelona, pero no hay tomate de Barcelona. ¿Usted entiende? Y hay jugo, Barceló, hecho con fruta, que la siembran en Constanza. Porque ahí no hay donde sembrar nada. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué absurdo? ¿Qué poca visión de Estado hemos tenido? Sí, Celso, en el anterior tuvimos poca visión de Estado. Y en este, ¿para dónde vamos? Bueno, ¿cuáles son los planes ahora que tenemos finalmente? Felicito a Rafael Santos porque estén arrancando con estos planes pilotos. Ojalá y los reproduzcan 500 veces. Porque 400 no son suficientes. Dos buenas iniciativas en corto tiempo. Dando seguimiento, diría yo, al proyecto de tecnificación de la mano de obra calificada en el país. La pasada semana hablábamos del proyecto de ley que se conoce en el Congreso con respecto a la revalidación a través del Infotec de las carreras y los oficios técnicos. Para poder primero elevar la calidad, que los salarios, la paga sea digna y que el cliente pues también tenga la garantía de que al contratar un servicio pues tiene un respaldo de lo que se está ofreciendo. Y ahora, bueno, pues trabajar con un segmento de la población que ya de por sí está estigmatizada, ¿verdad? Que se habla mucho de cifras y que poco se pone en marcha en beneficio de este segmento de la población que en su mayoría han desertado de las escuelas. Que ahora pudieran acceder a estos programas técnicos, pero en la mayoría también habría que quizás hacer un censo, ¿no? De cuáles de ellos han podido concluir la educación preuniversitaria y de repente también a través de estos programas técnicos pues proveerle la oportunidad para que concluyan también una carrera, una educación preuniversitaria y se mantengan entonces una carrera técnica. Vuelvo otra vez a lo mismo. Escuché en un momento al ingeniero Eduardo Estrella decirlo en momentos ocho años atrás y demás. La posibilidad de que se creara un plan del Estado donde el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Dirección de Impuesto Interno le diera el beneficio a las empresas de contratar a personas asimismo jóvenes que no han podido obtener el primer empleo y ese primer empleo el sueldo se compartiera entre una institución del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Industria o lo como tú quieras y el empleador por seis meses, por ejemplo. Y otra forma de hacerlo es la reducción del impuesto y que ese impuesto entonces si tú me dices a mí mira tú me reconoces que yo en este año empleé 50 personas que nunca habían sido empleadas por seis meses y eso sea deducible de mis impuestos. La mitad de ese sueldo que yo le estoy pagando sea deducible de mis impuestos. El gobierno está sacrificando ligeramente pero al mismo tiempo está generando empleo empleo en el sector privado y cuando lo genera en el sector privado son empleos que no llevan los tres golpes acompañados. La palmita no va con ellos. Tú entiendes el carnet del partido y la cédula no van es sencillamente porque usted tiene la capacidad porque yo no voy a emplear una persona que no me vaya a rendir fruto pero si yo pero si me puedo arriesgar con una persona que nunca ha sido empleada que es joven que se acaba de entrenar me puedo arriesgar porque por lo menos estoy recibiendo la mitad de ese beneficio para atrás cambia mucho y rápidamente y eso es un plumazo para el gobierno del cambio. New Horizons Live.